Ayer, como no se podía hacer nada, me acosté temprano y bueno, aproveché y vine temprano hoy. Bien, ¿cuántos años tenés? 16. Bien, ¿qué te decidió a emitir tu voto? Y la verdad, mis papás también me apoyaron en esto porque está bueno que los chicos empecemos a votar desde esta edad y bueno, vine a votar como todos. Y en la previa, una campaña muy larga, ¿te involucraste? ¿Te cansó ver tanta publicidad política? Al principio me involucré, pero después es como que sí, cansa ver tanta publicidad política, estar en todos los canales que pasan las publicidades sí, cansa un poco. Hoy te decidiste venir sola. Y sí, los dejé a mi papá dormir y bueno, vine sola. Bien, Madrugón, ¿cómo en un día feo así? ¿Una característica diferente de otras votaciones? ¿Qué vas a hacer de acá a lo que resta de las 6 de la tarde? Y supongo que dormir porque me levanté muy temprano. Bueno, ¿hay un almuerzo en familia? Sí, como siempre, como todos los domingos. Sí, y hoy juegan los Puma. ¿También hay deporte? Sí, 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 lo voy a ver con mi papá que le gusta el rugby. Y por último, sin decir, la veda, respetando la veda de la política, ¿venís con determinación o con duda con esas 6 boletas que vas a encontrar en el cuarto oscuro? No, no, con determinación. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video